Somos un millón de guerreros, el ejército del Señor. Hola mis amigos y hermanos, bendiciones, Dios bendiciona vos. Esto es un empapiamento en el idioma de mi amigo, mi buen amigo Roy de la Noy, es que Dios te bendiga a ti de una manera especial. Esto es un saludo para mi hermano Roy allí en Puerto Rico y mamaluz. Dios bendiciona vos, Dios te bendiga en este día. Allí en Guaraní, el primer saludo es Ñandellara Tanderobasá. Y en español es Dios te bendiga, qué anhelo, qué privilegio. Quiero hablar una palabra, voy a hablar del tema titulado Tres Sanidades. Tres Sanidades para nosotros ir al cielo. Necesitamos estar sanos en tres áreas de nuestra vida. Y para ello yo quiero invitarles que vayamos allá, allá en Primera de Tesalonicense, en el capítulo 5, versículo conocido por todos nosotros. Primera de Tesalonicense 5.23. Esto nos bendecirá esta palabra para el día de hoy. Ya sabes, Tesalonicense está dentro de las epístolas pavlinas. En el capítulo 5, verso 23. El mismo Dios de paz os santifica por completo. ¿Cómo? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué es lo que es la santificación según el apóstol Pablo? Dice, y todo vuestro ser. ¿Cuál es el ser nuestro? Espíritu, alma y cuerpo. Bueno, ¿y por qué tenemos que ser sanados primero, santificados del espíritu? ¿Por qué no ser sanados primero del cuerpo? Bueno, es que la fuente número uno de atadura y de liberación en nosotros como ser humano es Espíritu, sanidad en el espíritu. ¿Cómo fue que Dios nos hizo primero? Espíritu, alma y cuerpo. Y es lo primero que debe de ser sanado en nosotros. Porque es que no hay fuerza más grande en esta vida que ata a las personas que las enfermedades espirituales. ¿Cómo? Las enfermedades espirituales, las cuales entran a nuestro cuerpo mediante las ataduras espirituales. ¿Cómo? Con creencias demoníacas, erróneas, a veces antes de nosotros nacer. El mismo salmista dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto yo fui formado. Yo te vi a ti a través de mi embrión. Hay personas que son consagrados muchas veces desde el vientre de su madre. Entonces, ah, esto sucedió en mi vida y yo lo supe después. Entonces, uno debe de ser sano, primero que todo, en el espíritu. De hecho, la conversión del verdadero cristianismo no se opera en el cuerpo ni en el alma. Se opera en el espíritu. Por eso es que San Juan, allá en el capítulo 1, versículo 13 y hacia adelante, en el 14, dice, los cuales no son engendrados de carne ni sangre ni de voluntad de hombre, sino a través de la intervención del espíritu. Para Jesús venir a este mundo, él tuvo que venir en el espíritu. Sí, el Padre lo proyectó a este mundo primero en el espíritu. ¿Por qué? Dios, en su proyecto y plan de salvación, dijo, bueno, yo voy a salvar el mundo. Voy a buscarme una jovencita pura que sea espiritual. Ángel, vaya, busquen dentro de todas las tribus de Israel. Y fueron los ángeles. Señor, ya encontré una. Su historial es maravilloso. Es una joven pura, sana y de buena familia. Y como es ella, no ha conocido varón. Es virgen, es señorita. Le dan los ángeles al Señor la respuesta. Y el Padre dice, esa era la que buscaba yo. Esa es la que buscaba. Ve y avísale, Gabriel. Y la Biblia dice en San Lucas 1.26, que se va y se le apareció el ángel a María. Y le dice, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas estas doncellas y mujeres de Jerusalén, de Israel, de todas estas tierras bíblicas. Oye, María, te felicito. Eres la mejor. Y dice que María se sorprendió con las salutaciones. Y dijo, ¿qué salutaciones son estas? Dice, serás la madre del Salvador. Darás a luz un hijo y se llamará Jesús. Jesús, que su significado y su nombre es Dios con nosotros. Y María dice, ¿cómo será esto? Pues es que yo no conozco varón, soy virgen, soy señorita, no conozco varón. Y en todo eso, en el verso 35 y 36, discúlpenme, el ángel que vino a traer el mensaje le dice, Mira María, no te preocupes, la operación será celestial. ¡Guau! ¿Cómo así celestial? Dice María. Es que mira, para venir el Salvador a este mundo, primero viene en el Espíritu. En tu vientre, el Espíritu Santo te cubrirá. ¡Guau! ¡Qué operación tan genuina y maravillosa! Te cubrirá el Espíritu Santo. Y el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. El Espíritu te cubrirá con su sombra. Y María, palabras más palabras menos, lo aceptó. María tuvo que aceptar la asignación divina. Y ratemos un poquito la garganta. ¿Cómo? ¿Qué dice, Pastor Mosquera? Que María tuvo que aceptar la asignación divina. Porque ella dijo, bueno, listo. María, yo soy la sierva del Señor. Cúmplase en mí como por tu santa voluntad. Es aquí, yo soy la sierva del Señor. María lo creyó y lo aceptó. Para que Jesús entre en nuestros corazones, hay que creerle a Él y aceptarle a Él. De lo contrario, no habrá unción de salvación. Creer y aceptar. Y es allí donde se operó el primer milagro de María. Porque creyó y aceptó. Son esas sorpresas que Dios le da a la vida de las personas. Guau, qué interesante la sorpresa de Dios. María tranquila en casa. Pero yo también pienso en la sorpresa de la madre de María. Que no hay un seguimiento bíblico como tal. Algunos dicen que fue Santana y otros dicen que fulano. Pero lo interesante es que ella misma, por su voluntad, fue seleccionada. Y por su voluntad, recibió el Espíritu Santo. Y esas son las sorpresas que el Espíritu Santo nos da. El ser nueva criatura. Amén. ¿Cómo es posible? Nicodemo tenía razón. En lo humano, Nicodemo tenía razón. Cuando Jesús le sale con el lenguaje del nacimiento de nuevo. ¿Cómo va a ser esto? Jesús le dice, mira, Nico, tú tienes que nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, ya yo estoy viejo. ¿Acaso uno puede entrar en el vientre de la madre por segunda vez y volver a nacer? Y viene Jesús y le enseña las sorpresas del nacimiento. Mira, Nicodemo, lo único es que tú tienes que creerlo. Porque esto es como el viento. El viento sopla de donde quiere y se oye su sonido. Más ni se sabe de dónde viene y a dónde va. Así mismo es todo aquel que es nacido de nuevo, del Espíritu. Nicodemo quedó sorprendido. Y esas son las sorpresas que Dios da al hombre cuando el hombre se encuentra con el Señor Jesucristo. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo, según hechos, en parte del capítulo 8 y capítulo 9. Pablo iba con el odio contra los cristianos, los seguidores de Cristo. Y mire lo que sucedió. Esto fue muy interesante. Pidió carta, pues, Señor, deme la autoridad, señores autoridades, deme la autoridad porque hoy voy a hacer una limpieza religiosa. Voy a hacer una limpieza religiosa. Estoy alto de esto de la secta de Jesús de Nazaret, de la obra de los del camino. Voy a matar a todo aquello que invoque en nombre del Señor. Recibe carta. Y es que iba camino hacia Maús. Algunos dicen que iba a caballo. Yo no he visto el caballo de Pablo. Lo que sí sé es que se cayó. Cuando la luz lo sorprendió. Y eso es lo que hace Dios con las sorpresas de salvación. Al Señor le gusta sorprender con salvación. Qué interesante, ¿verdad? El Señor le gusta sorprenderlo a uno con sanidad. Yo fui e hice la obra en Panamá con mi sobrina. Y al llegar aquí, o bueno, ya yo venía sano. Y al llegar aquí, Dios me sorprendió con una simple pastillita. Dios usa los objetos inanimados como Él quiere. Qué interesante. Y tratemos un poquito esta garganta. A Dios le gusta sorprender a los hombres. Iba camino hacia Maús. A Damasco, perdón. Y viene Dios y lo sorprende a Pablo. Se le acabaron los ánimos de destrucción que llevaba. Y el Señor le dice, mira, voy a cambiar tu panorama. Durante tres días, lo metió en la ciudad de Damasco. Ahora, yo preguntaba, ¿por qué Dios metió a Pablo ahí en la ciudad de Damasco? ¿Qué hizo Pablo durante esos tres días? Capítulo 9, versículo 11. El Señor le dice, el Señor le dice al Padre Espíritu al deshablo. Le dice, ve a Ananías, porque aquí él ora. Él está orando. Lo metió, ¿a qué? A orar durante tres días. Lo tengo orando. Y, ¿por qué Dios escogió a Damasco? La escogió a Damasco porque Damasco, el árbol de Damasco, la ciudad de Damasco, ahí había muchos árboles, muchas plantas de Damasco. Acá en Colombia se llama el caballero de la noche. La flor de Damasco, en la noche, tan pronto, comienza a las seis de la tarde. Yo no sé, la naturaleza es muy sabia. Comienza a abrirse el Damasco. Impresionante. Se abre el Damasco y bota una fragancia. Por eso es que pusieron esa ciudad de Damasco, a nombre de Damasco, porque ahí había muchas plantas de Damasco. Y así la llamaron Damasco. Como llamaron a la ciudad de David, a Sion, la llamaron la ciudad de David, porque ahí se manifestó el grupo de alabanza de David. Por eso es que la llamaron la ciudad de Sion, ciudad de alabanza y adoración. Así es que metió Dios a Saulo tres días en oración en Damasco, porque ahí había fragancia. Así es que la oración es una fragancia. Y le dice Dios a Saulo, en vez de perseguir a mi iglesia, ve y ponte a orar. Y allí en esos tres días nació el ministerio de Saulo, porque se dedicó a la oración. La oración es la fragancia de Dios. A Dios le gusta sorprender. Lo más extraño que yo noto de esto, el milagro es ¿Quién que va lleno de odio a matar y a destruir? En menos de un minuto después de una caída, porque fueron milésimas de centésimas de segundo, la luz le resplandece al apóstol Pablo, llamado Saulo, y ¡pum! se levanta enseguida. Y en el rayo de la luz queda Saulo transformado. Deshablo a Pablo. ¿Qué sucedió allí? ¿Quién después que se cae es transformado? Al contrario, comienzan a renegar y a maldecir. La otra gente se burla de uno, ¡cuá, cuá, 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 cuá! Se cayó este tonto. Pero en el caso de Saulo no fue así. En el caso de Saulo, Saulo quedó transformado con la caída, el resbalón por la luz del cielo. Y Dios lo sorprende directamente hablándole. Y Saulo en la caída con ese resplandón hace dos preguntas. Pablo preguntó en dos direcciones. Señor, ¿quién eres? Segunda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor se la respondió a las dos. Yo soy Jesús a quien tú sigues. ¿Y qué es lo que quieres que tú hagas? Le dice Saulo. Si yo vengo aquí a perseguir, a matar y a destruir, ¿tú quieres otra cosa, Señor? Ese es el panorama que Dios cambia en las personas. De enfermo, los cambia a sano. De triste, los cambia a una persona llena de alegría. Amén. De lleno de odio, a lleno de amor. Lleno de persecución, a ser defensor. ¿A ustedes no les parece que esto es demasiado maravilloso? Por eso es que el apóstol Pablo dice, segundo a los corintios, cuando le preguntaron ahí, ¿qué dices tú del nuevo nacimiento? Dice, lo único que les digo es, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevo debe ser tu corazón. Nueva debe ser tu manera de pensar. Nueva debe ser tu manera de hablar. Nueva debe ser tu manera de comportarte. Justamente en el encuentro de Isaías con el Señor, en el capítulo 6 del mismo libro, el Señor se le manifestó a través de visión. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y lo miré que sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, querufines, y estos con dos movían sus alas, con dos alababan y decían, santo, santo, santo. Le estoy diciendo de memoria. Y dice, y voló hacia mí uno de estos personajes, serafines, por eso es que los serafines tienen fuego. Y le dice, Señor, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Le pregunta Isaías. Y el ángel le dice, te voy a tocar tu lengua, porque yo grité, hay de mí que estoy muerto, porque siendo hombre pecador, inmundo de labios, mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Y enseguida el Señor comisionó a Isaías, siendo un hombre inmundo de labio. Era grosero al hablar Isaías. Decía palabras, oeses, soeses y todo esto. y Dios comenzó a transformarlo. Tomó con las tenazas, ¡Wow! Una brasa de fuego del altar y quemó con esto toco tus labios y es quitar tu culpa. De ahora en adelante ya no vas a ser sucio, ni grosero, ni vulgar. Ahora eres el profeta del evangelio en el antiguo testamento. Así se lo conoce al profeta Isaías. Y es tu experiencia con el Señor. A partir de ahí fue el santo profeta, el profeta más conocido y puro de allí del antiguo testamento. De tal manera que los teólogos lo califican dentro de los profetas mayores, el mayor de los profetas de Isaías. ¿Por qué? Porque lo tocó el Espíritu de Dios. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Que nos toque el Espíritu de Dios y nos sorprenda con salvación. Lo mismo lo tocó a Daniel de eso predicó el domingo pasado el pastor Noel. Lo tocó bendita sea la gloria de Dios. Esto es lo que necesita el hombre. El toque del Señor. Y el toque del Señor transforma nuestras vidas y nos da un nuevo sentir, un nuevo caminar. ¿Y cómo se origina el toque del Señor? El toque de Dios se origina mediante el Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios. Porque Tito 1.3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Amén. Por medio de la predicación que me fue encomendada. Hay un tiempo de salvación. El apóstol Pablo dice, es aquí es el día admirable, hoy es el día de salvación. Uno necesita ser salvo y tocado. Segundo, uno es tocado por la etiqueta divina de Dios. Cuando somos etiquetados por Dios, como dice el apóstol Juan, allá en San Juan, 6.44 dice así, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió a mí no lo trajere. Tú debes de ser atraído. Por eso es que el sabio Salomón dice, atrájeme, atrájeme, y si me atraes en pos de ti correremos. Tenemos que tener la atracción divina. cuando uno se enamora de una mujer o una mujer de un hombre, uno debe ser atraído por ella o por él para ser enamorado de Cristo. Uno debe ser atraído por Cristo. Y en San Juan, 6.37 dice, todo lo que el Padre me da, ese viene a mí, y al que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. Hay personas que han sido etiquetadas y dadas por el Padre para salvación mediante el Espíritu Santo y para crecimiento mediante la palabra de Dios. Espero que esta palabra haya sido y sea de bendición para ti en el nombre de Jesús. Muchas gracias y disfruten de estas bendiciones. Amén. que Dios te atraiga a ti. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por sus apoyos y sus ayudas, amados hermanos. Un millón de guerreros El ejército del Señor Y vamos por el mundo entero pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.